¡Ey, tu tío! ¡Ey! ¡Jotito! ¿No quieres que te respete, mire? ¡A ver, a mí me hablas, perro! ¡Sí, cabrón! ¡Vente, pues! ¡Vamos a partirle! ¡Veis cuando queráis! ¡Va! ¡Vení! ¡Tírame un golpe! ¡Tírame un golpe! ¡Ah! ¡Fallaste, perro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡No puedes, no puedes! ¡Dirame un triple! ¡Ahhh! ¡Nada, putito! ¡Vas, vas, vas! ¡Venga, venga! ¡Ahhh! ¡Vaya, este perro! ¡Tírame un golpe! ¡Ahhh! ¡Pss! ¡Pss! ¡Perulero! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tírame otro golpe, perro! ¡Tírame otro! ¡Nada, perro! ¿Eh? ¿Eso es todo? ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Otro tiro, otro tiro! ¡Nada, ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Atro, otro! ¡Tírame otro golpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Atro, otro! ¡Tírame otro golpe! ¡Te voy a partir, que madre, perro! ¡Toma! 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 ¿Qué? ¿Vas a ir de mariquita con tu amiguito? ¡Esperate, hijo! ¡Le voy a partir, que madre ese vato! ¡Venga! ¡Toma! ¡Espérate, espérate ahí! ¡Le parto si me de un dato y vengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también! ¡Toma, ja, ja! ¡Toma, ja! ¡Toma, ja! ¡Toma, ja, ja! ¡Aaah! ¡No para el fish! ¿Quién? ¿Eso es tú? ¡Ah, otra vez! ¡Desculpame, escúpame! ¡Desculpame! ¡Ahora, vente, vente! ¡Ya me voy mejor! ¡Aaah! ¡Me estoy cambiando! ¡Quítame, vaya patito! ¡Mandaria! ¡Y bajos! ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Ay, chabota! ¡Ah, con que de mariquita, con tu cuchillito! ¡Tienes perro de la fish! ¡Tienes un golpe perro! ¡Tienes un puchillo! ¡Ah! ¡Nah! ¡Toma, por puto! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, viene papá, cuidado! ¡Papi! ¡Estamos jugando! ¡Eh! ¡Estávamos jugando, tío! ¡Eh! ¡Para eso les pago huela de huevones! ¡Para estar jugando! ¡Mmm! ¡Ya no les volveré a pagar esta semana! ¡Vámonos! ¡Y tú! ¡Hijo de puta, vámonos! ¡Sí, papi! ¡Ah! ¡Toma tu cuchillo, putito! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!